miren amigo ve venimos a chequear la casa del vecino porque el anda de vacaciones yo creo que anda buscando otras tierras amigos yo creo que es el ultimo año con leon el anda iba manejando hasta la florida iba a pasar por carolina del norte y todos esos estados entonces miren ve me dio la llave para que viniera a chequearle que todo estuviera bien entonces traje a corki corki sentate vato sentate vamos a corki acá para que disfrute ve coquere boy coquere corki va a chequear toda la parte del monte yo voy a chequear la parte de adentro de la casa pero por respeto de ellos entonces no voy a grabar adentro así que porque si miren ve ahí anda ya ve está orinando ya ando chequeando entonces miren ve bueno amigos que yo me lo pedí acuérdense mucho buenas noches adiós 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 Gracias por ver el video.